La Hora del Café De esta manera, así lo iniciamos, www.canal11delzulia.com, nuestro streaming, problemas técnicos, como siempre, en vivo y en directo por el canal 11 del Zulia. 11 con 13 minutos, iniciamos nuestro programa de hoy, muy puntual, nuestra invitada de hoy. Vamos a tener un programa de análisis. Hoy vamos a hablar con la doctora Cristina Guerrero, docente investigadora en el área de la ciencia política, politólogo y abogado, especialista en campañas electorales y comportamiento electoral. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Perfecto todo, como un chompín. Luis, Luis Alfredo, hoy es el lunes maravilloso, lunes 6 de marzo, y así iniciamos nuestro programa de hoy. Presidente Nicolás Maduro asegura que se encuentran atentos, de pie y victoriosos, a 10 años después de la muerte de Hugo Chávez. Chequeamos. Venezuela Nicolás Maduro conmemoró el décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Y 10 años después, les podemos decir que aquí estamos, enteros, de pie y victoriosos, y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI. 10 años de batalla, 10 años de lealtad y 10 años de victoria. Con estas palabras, el mandatario homenajeó a su antecesor y padrino político durante un acto con trabajadores transmitido por la televisión estatal. El imperialismo nos subestimó, la oligarquía interna nos subestimó, subestimaron al pueblo, subestimaron al liderazgo de la revolución, me subestimaron a mí como ser humano, como líder, como jefe político. Parte de lo que fue toda esta celebración, o conmemoración, muchos de ellos celebraban, algunos de ellos celebró la muerte de Chávez, otros la lamentaron mucho. Pero dentro de todos los partidos políticos, las tendencias, todo lo que pueda ser. Y vimos a un chavismo que hubo una visita internacional, vino gente de Cuba, vino Raúl Castro, se presentó Evo Morales, por supuesto, siempre, y todos estos presidentes de izquierda. Donde la doctrina chavista en Latinoamérica, según ellos, está viva y coleando. Así lo expresaron este fin de semana en este congreso que tuvo, pero también hubo. Vamos con la nota, presidentes de izquierda, visitan Venezuela para recibir o rendir homenaje a la memoria de Hugo Chávez. Chequeamos. Los presidentes de Nicaragua y Bolivia, Daniel Ortega y Luis Arce, llegaron la madrugada del domingo a Caracas, para participar en los actos conmemorativos por el décimo aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Estamos en el día del paso a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez. Hoy más que nunca tenemos que unir nuestras fuerzas, tenemos que unir nuestra decisión de lucha, para continuar librando la batalla por la libertad de nuestro pueblo, por la unidad de nuestro pueblo. La patria grande es uno de sus legados, la integración, y en fin, tantas cosas que ha planteado en su momento, como el Banco del Sur, justamente el tema del ALBA, en fin, tantas cosas que tenemos los países latinoamericanos que agradecer la iniciativa de Hugo Chávez. Durante el fin de semana también llegaron al país los expresidentes cubanos Raúl Castro, el hondureño Manuel Zelaya y el boliviano Evo Morales, para los actos conmemorativos por el aniversario de la muerte del expresidente, y a un homenaje con un encuentro entre líderes y exlíderes políticos de izquierda, que fueron cercanos a Chávez. Sí, porque es parte de lo que se vivió el fin de semana en Venezuela. Hay gente que realmente cree en esa ideología, que realmente mantiene los postulados de lo que es el socialismo en su esencia, en las fases ideológicas del socialismo, y otros que son comunistas, que mantienen la idea viva de lo que es la ideología comunista. Estas personas que creen las vemos en los barrios, las vemos en los sectores populares, las vemos pasando necesidades mientras tenemos a un grupo de socialistas haciendo la vida de lujos, la vida de capitalistas, pero este fin de semana se ratifica esa ideología chavista en que muchos creen, en que muchos siguen creyendo, ojo, y que se les respeta por sus creencias, por sus ideologías, y que es necesario un partido político, tanto de izquierda como de derecha, para la democracia. Este acto fue un acto masivo, fue un acto en el centro de convenciones de Maracaibo, o del Zulia, en San Francisco, no es en Maracaibo, el centro de convenciones está en San Francisco. Y el gobernador del estado, Zulia, atención, Manuel Rosales, evitó confirmar este sábado, si será precandidato a las primarias presidenciales convocadas por la plataforma unitaria. Chequeamos. Bueno, es verdad que vamos pronto a unas primarias. Desde aquí les quiero decir algo. En su momento, cuando corresponda, un nuevo tiempo dirá, no solo dirá, un nuevo tiempo le va a poner música a esas elecciones primarias. Le va a poner amor a esas elecciones primarias. Y en su momento, anunciaremos quién será el candidato o a qué candidato apoyaremos. Eso tendrá que ser así. Esa es la formación calajandrecista, totalmente de Manuel Rosales. Mucha gente tiene que ver el metamensaje, el metamensaje de Manuel Rosales, y nos hace acordar, por cierto, que nos llega la invitación para la presentación del libro de Carlos Andrés Pérez. Ahora le damos la lectura y la pantalla a esta invitación que nos hace el profesor, el doctor Luis Urribarri, politólogo. Gracias, Luis, gracias por esta invitación. Ahí tenemos la pantalla. Fíjese esto. Julio Urribarri, ¿cómo que es Luis Urribarri? Luis Urribarri es mi amigo de San Francisco. Un gran saludo a ese gran dirigente político, deportista de la región, Luis Urribarri. Julio Urribarri, Julito Urribarri. Gracias por la invitación. Bueno, y al que escuchó el mensaje completo de Manuel Rosales sabe que es la escuela de Carlos Andrés Pérez en estos momentos tan coyunturales, ¿verdad? En estos momentos que la gente está ansiosa. Fíjese que se vino abajo porque pensaba quién iba a anunciar que él era el candidato por el partido de un nuevo tiempo a las primarias convocadas por la oposición. Y no lo hizo. Dejó esa expectativa grandísima. Si ese evento de ayer hubo más de cuántas personas meten en el centro de convenciones, bueno, entonces estaba full. Ahora, ¿cómo será el anuncio para la candidatura a las primarias de Manuel Rosales? Está muy puntual nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña la doctora, la profesora Cristina Guerrero, profesora de la Universidad de Zulia, docente investigadora, politólogo y abogado. Y también es especialista en campañas electorales y comportamiento electoral. Al regreso, ya venimos. Vamos a hablarles hoy lunes. Me dicen que los descuentos continúan en la óptica caribe hasta que se seque el malecón. Sí, señor, como lo está escuchando. Si usted compra un lente, el segundo le sale con el 50% de descuento. Oiga bien, más el descuento de la hora del café. Porque usted dice que está viendo el programa, que este Gerardo Luce está diciendo que tiene un descuento en la óptica caribe y ahí lo va a obtener. Ahí tiene los lentes de 30 dólares, 25 dólares. Ahí está la oferta de los 25 dólares para decirle a la gente desde qué precio. Ahí está. Ahí está. Búscame los lentes de la óptica caribe. Bueno, está ubicado, ahí está, desde 20 dólares. Está oyendo, Santana. Desde 20 dólares en la óptica caribe. Si está en San Francisco, los que están en la costa oriental del lago pueden llegar a San Francisco, que es más cerca. Está enfrente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Está la óptica caribe. Y en el centro de la ciudad, que está en el centro comercial Caribe, Zulia. Óptica Caribe, con nueva visión. La Hora del Café presenta. Preguntando. La invitada del día. Doctora Ruth Cristina Guerrero, docente investigadora en el área de la ciencia política. Politólogo y abogado especialista en campañas electorales, comportamiento electoral. Bienvenido nuevamente, profesor. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y por esta oportunidad de dirigirme a esta hora a tu público cautivo que sé que lo tienes. Lo prometido es deuda, porque quedamos con un segundo programa, porque en el primer programa tocamos todo el tema internacional, la geopolítica, tocamos muchos temas, pero es importante que nos visite hoy, ya que este fin de semana se celebró en Venezuela varios eventos importantísimos para la política nacional. Uno de ellos es la conmemoración o el homenaje que se le rinde a Hugo Chávez como líder del mundo, porque fue un líder mundial. La gente lo subestimó en su momento, pero sabemos que Hugo Chávez rompió el esquema de la política internacional y movió el mundo, movió el mundo completamente, las grandes potencias. Se recorrió por una Latinoamérica con urgencia de cambios estructurales en los gobiernos que estaban antes de Hugo Chávez Frías e hizo una revolución o implementó unos cambios sustanciales en la política venezolana. Y este fin de semana no fue igual cuando recién muerto Hugo Chávez o cuando Chávez muere, que se hizo, yo digo que fue uno de los actos funerales políticos más grandes de la historia. Sí. Cuando Chávez murió, y en este momento quiero que toquemos este tema para luego entrar en materia, ¿cómo percibe usted como politóloga, usted como analista política, este hecho, si se quiere, político que sucedió hoy, este fin de semana en Venezuela sobre Hugo Chávez? Bueno, yo concuerdo contigo que la figura de Hugo Rafael Chávez Frías fue un fenómeno político electoral, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Es verdad que en Venezuela se le subestimó como candidato a gobernante, pero cuando llega al poder ya despliega una cantidad de fortalezas que le permiten a él lanzarse al mundo entero y en base a lo económico logra alianzas internacionales fundamentales para su liderazgo internacional. La comunidad mundial lamentó la muerte de ese líder, porque fue un líder, no lo podemos negar. Así es. Y el evento de recordar no es otra cosa que por obligación se tiene que recordar al que le dio el origen, la génesis a esa ideología propia, que para mí es una ideología nacida en Venezuela, hecha en Venezuela, el chavismo. Bueno, tanto es así que se celebró el sábado ese congreso de líderes mundiales de izquierda, pensamiento o doctrina Hugo Chávez Frías en Latinoamérica. Así es. Así que está implementándose incluso en los colegios donde gobiernan los gobiernos progresistas o los gobiernos socialistas la doctrina de Hugo Chávez Frías. Aquí no se ha logrado, no sabemos por qué no hay una cátedra en los colegios de Hugo Chávez. Entonces, no sé, por ahí había un proyecto sobre esto, pero lo cierto es que movió el mundo político Hugo Chávez. Totalmente. Y el estudio de esa ideología nos va a llevar a una adecuación de ese proyecto a el momento actual en cada país, porque en cada país se debe aplicar de una manera diferente. Para que pasemos al tema electoral, ¿qué movió o qué debilitó ese proyecto bolivariano específicamente dentro del poder? ¿Qué lo ha debilitado? ¿Qué lo ha hecho? No ver como esa fuerza política y como ese liderazgo. ¿Qué? ¿Qué factores influyeron? Gobernanza, corrupción, todo lo que ha pasado con este gobierno rural, pero sigue en el liderazgo del país. ¿Qué ha pasado por estas razones? Bueno, los analistas pensamos que una de las debilidades de ese proyecto fue la corrupción. Otra de las debilidades es la falta de formación en ese proyecto, del dominio de ese proyecto país que lo tenía en su mente Hugo Rafael Chávez Frías, más no supo, es la opinión personal, no supo difuminarla entre todos los venezolanos y ni siquiera entre todos sus militantes. Ellos están todavía tratando de estudiar qué es lo que Hugo Rafael Chávez Frías quería para Venezuela. ¿En qué consistía ese proyecto básicamente? Precisamente, ¿ah? Precisamente, vimos como una falta de fuerza en este acto, precisamente porque hay un corredor electoral. Creo yo, ese es mi humilde análisis de opinión, que no se utilizó la figura de Chávez para el corredor electoral. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. En este momento. Estoy de acuerdo con esto. No, se respetó mucho el hecho de que era un aniversario del fallecimiento. Creo que hubo, para mí, por primera vez yo vi a gente, menos, menos, pero gente sincera que estaba, seguía dolida, conmovida por la ausencia del presidente fallecido. Y por eso ese metamensaje de Nicolás Maduro en decir que lo subestimaron, que lo subestimaron y que él se hizo presidente por su liderazgo, porque lo dijo, pero entre líneas. Y nosotros sí captamos el mensaje en cuanto a subestimarlo a él. Es que lo subestimaron, pienso yo, es la interpretación que yo hago, él dice que lo subestiman es en base a que él sale electo, es por el apoyo que le da en los últimos momentos de vida Hugo Rafael Chávez Frías, y le levanta la mano y es el que es el elegido, el ungido del fundador de esta nueva doctrina. Hubiese sido un Freddy Bernal, hubiese sido una comandante Iribarella, hubiese sido una Lina Ron, hubiese sido incluso hasta un Diosdado Cabello. Cualquiera de ellos. El portaaviones para llegar allí a la presidencia fue que Hugo Rafael Chávez Frías le dio su repaso. Para cerrar este tema, profesora, quiero que me responda concretamente, ¿es un estadista Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es un presidente que por haber sido y por tener la experiencia de canciller, domina muy bien el arte de la diplomacia, pero creo que todavía le falta un poco para llamarse estadista. Estadista. Estadista no es cualquiera. No es cualquiera. Vamos a hacer la pausa, ¿correcto? Al regreso vamos a hablar sobre la oposición venezolana. ¿Cómo está la oposición venezolana? Lo vamos a escuchar de una doctora experta, oiga bien, en campañas electoral y comportamiento electoral, politólogo y abogado, y además docente de investigación en el área de la ciencia política, es la profesora Ruth Cristina Guerrero. Me va a hablar de la oposición en la primera hora, sí me va a hablar de la oposición. Casi nos daba tiempo hoy tampoco, pero hoy sí me va a hablar de la oposición la profesora Cristina, Ruth Cristina Guerrero. Pero vamos a hablarles de publicidad. Esto es publicidad y lo vamos a hacer con el imperio del compresor. ¿Por qué? Porque definitivamente usted tiene aires acondicionados nuevos y usados, compresores domésticos y comerciales. Además, tiene estos aires hasta de 100 toneladas, sí, compresores de todo tipo, de congelación, aire acondicionados, compresores semi-sellados y sistemas para cabas de refrigeración. Están ubicados en toda avenida, en la circunvalación número uno. Antes de subir a Sierra Maestra, y usted va a ver, el imperio del compresor impor, atendido por su propietario, doctor Tulio Barrera. Y actualizamos informaciones a esta hora de la mañana. Lo hacemos, por supuesto, conversiónfinal.com.b. Presidente Nicolás Maduro pide mantener la unidad al cumplirse 10 años de la muerte de Hugo Chávez. Carlos Ocariz ratifica propuestas de crear registro de venezolanos en el exterior ante primarias. Exportaciones de petróleo en Venezuela cayeron 8% durante el mes de febrero. Estas son algunas informaciones que tiene usted. La portada de hoy, de versiónfinal.com.b. La portada de hoy, de versiónfinal.com.b. Sanación Integral Sanación Integral Sanación Integral Sanación Integral Si en tu entorno o familia predomina las enfermedades, y siente rechazo, humillación, traición, injusticia, separación, y cree que eres el culpable por todas estas situaciones, es el momento de darte una oportunidad y conocer por qué nace, y poder resolver esas situaciones en tu vida con el apoyo de Sanación Integral y tu esencia divina. Ahí está el número en pantalla para que usted aparte su consulta completamente gratuita Sanación Integral, conocete a ti mismo y todo cambiará Desde la acera con la doctora Ruth Cristina Guerrero Prieto Un gran saludo a la señora Elsa Prieto, verdad Que es la mamá de la profesora, que es una asida televidente de este programa del canal Así que señora Elsa, un gran saludo para usted Aquí está su hija, Ruth Cristina Guerrero Prieto Mire, le dejé un planteamiento profesora Le dejé un planteamiento, es una pregunta amplia para que usted la desarrolle ¿Cómo está la oposición? Y lo nombro así oposición porque quiero abarcarla toda ¿Cómo está en este momento en Venezuela? Bueno, fíjese que el partido PSV tiene tanta fuerza en el escenario político venezolano actual Que obliga a la oposición a reestructurarse Y pretende que la oposición se fusione en un solo partido, en un solo candidato Eso, ese hecho en una democracia es contradictorio totalmente Podrán unirse las fuerzas, podrán unirse los liderazgos En torno a una idea común que es lo mejor para Venezuela Mas no van a fusionarse diferentes ópticas, diferentes ideologías Que representan cada partido político y cada liderazgo Entonces, ¿qué le pasa a la oposición? Que tiene que montarse encima de sus egos Encima de esa experiencia que trae cada uno Y darle prioridad al proyecto Venezuela Venezuela es una para todos los venezolanos Y ese es el punto de unión La unión es la que le puede garantizar a la oposición venezolana Que logre ganar la presidencia de Venezuela Cuando tengamos el proceso electoral Fíjese que el partido, porque estamos hablando prácticamente De la misma polarización que creó Hugo Chávez Hugo Chávez como estratega político y los asesores internacionales Dijeron, tienes que polarizar ese país Para que puedas unirnos a todos Y poder ser siempre victoriosos en cada batalla política Y lo logró, logró la polarización completa La oposición entendió en los diferentes fracasos Contra el chavismo en las presidenciales De que si no hay unidad van a perder Es una máxima Ya está más que aprendido No hay que volverlo a repetir Ellos saben muy bien que si van separados van a perder Divide y vencerás el príncipe No solamente eso, sino que perdona que te interrumpa Sino que en todos los estudios de opinión La oposición venezolana Es mucho más que cualquier partido en Venezuela Si se unen Si no se unen, no Pero fíjese una cosa Subestiman a los partidos minoritarios Subestiman a Henry Falcón Oiga, mire, mire Subestiman a Bertucci Subestiman a los que llaman Ese nombre que no quiero repetir Esa oposición que es oposición Que dicen que negocian Subestiman a Bernabé El de Acción Democrática Que es candidato O está apoyando a Prosper Que me lo comentaron allí Que por ahí viene algo de Acción Democrática Que no quiero adelantar Que bueno Todos los delegados están prácticamente con Bernabé Esto es una realidad Eso es otro tema que podríamos tocar De Acción Democrática Pero fíjese que es la oposición misma La oposición venezolana ¿Cómo lograr Que estos radicales Los que están en Miami Que eso es otro grupo de oposición Que están luchando Para que participen Los que están allá En las primarias Que es válido Pero ¿Cómo lograr? ¿Qué antídoto se les puede meter? ¿O qué medicina? No sé qué se les puede decir A la oposición Para entender Que tienen que llamar A los de Bernabé Que tienen que llamar A Henry Falcón Que tienen que llamar A la unidad monolítica Como se refiere al chavismo En cuanto a la unidad total Completa ¿Cómo hacer? ¿Qué fórmulas políticas Pudieran haber allí, profesora? Bueno, yo Lo que recomiendo Es que se sienten Todos esos jefes De los partidos políticos Que se sienten A hablar Y que piensen Solamente En Venezuela No piensen En sus proyectos Políticos personales En primer lugar En segundo lugar Yo creo que Está claro Que no existe En ninguna parte Del mundo Una democracia Que no esté Compuesta Que no esté Fundamentada En partidos políticos Aquellos que siguen E insisten En destruir A los partidos políticos Están destruyendo La democracia ¿Por qué? Porque los partidos políticos Se alimentan De la sociedad Se alimentan De los militares Que ya no quieren ser militares Y se dedican A la política De los médicos Que no quieren ser médicos Y se dedican Al ejercicio En la política Es decir Los que están En los activistas De los partidos políticos Son fruto De la sociedad Venezolana Entonces ya está bueno De estar diciendo Y estigmatizando Que todos Los dirigentes Y todos los militantes De los partidos políticos En Venezuela Todos son unos corruptos Y ninguno sirve Para nada Entonces Si ninguno sirve Para nada Entonces salgan Los que si sirven Y vean Como es realmente El trabajo De un político De un activista En Venezuela Para que vean Que si se trabaja Y que si hay gente honesta En cada uno De esos partidos Y en último lugar Quiero decirte Que no hay Otra fórmula Que la unidad Para lograr Cambios reales En Venezuela Dentro de un sistema Democrático Y a través De un proceso Electoral Limpio Transparente Y de participación Total De todos Los mesolanos No hay Otra fórmula Para poder Llegar A estas primarias Que la oposición Está organizando Que la oposición Ya tiene Prácticamente Conformada Con su Con su Las personas Que están Vinculadas a ello Ya tienen Un comité Tienen incluso Personas de renombre Que están allí Como Hacer Ver A la oposición Que todos Deberían participar En una primaria Manuel Rosales Lo dijo En una declaración Que En las declaraciones Que ha hecho Que es la primaria Pero Está el tema De los inhabilitados Y el caso Que para nadie Es un secreto Que Enrique Capriles Es uno de los líderes De Venezuela De la oposición Tiene un liderazgo Tiene seguidores Es un líder No hay que negar El liderazgo De Enrique Capriles Pero está inhabilitado Profesora Y eso tiene que ver Con México Con lo que está sucediendo En México México parece que Fuera la panacea A esta oposición Que sabiendo Que si Enrique Capriles Continúa En ese corredor Electoral Está perdiendo tiempo A Primero Justicia Para presentar A un hombre Que tenga Las capacidades Que pueda tener Enrique Capriles No Gerardo No está perdiendo Las primarias No es otra cosa Que un instrumento Que se da En democracia Dentro de los partidos Políticos Para Contarse Que tienes tú Cuantos tienes tú Que es Cuál es tu liderazgo Se identifica Perfectamente A través De unas primarias Correcto Entonces Después que suceda Lo de las primarias Vamos a ver Cómo van a venir Las alianzas Y de que Capriles Este inhabilitado No En política Estamos en un escenario De negociaciones Pasará Quizás Esa inhabilitación Levantársela Por esa mesa Ahí hay muchas cosas Puestas en esa mesa Porque hasta en las guerras En los enfrentamientos Terribles que tuvo la humanidad En ese momento Hubo negociación El gobierno se aprovecha De esta negociación Para exigir Hechos O negociaciones Que el pueblo venezolano No ve bien Por ejemplo Están exigiendo Entre esa negociación La liberación De los CLAP El señor Zappan Están exigiendo Como diplomáticos Que se liberen Inmediatamente Están exigiendo Levantar Completamente Las sanciones Profesora Y están exigiendo Están exigiendo Asuntos Que son inconcebibles Dentro de un sistema Democrático Y de justicia ¿Qué decir Frente a esto? Porque vienen Más exigencias Del gobierno Están aprovechando Ese mango Exactamente Entonces En una mesa El que puede Lo más Puede lo menos Así es Entonces Tiene la oposición Que unirse Para lograr El equilibrio En esa mesa La exigencia Si Podrá Detener Las exigencias Del gobierno Que aparentemente Son demasiado Costosas Políticamente Hablando Para la oposición Solo y únicamente Si la oposición Unida Demuestra fuerza Y logra frenar Y sentarse De tú a tú Con ese gobierno Que está negociando Quiero que me hable Sobre el polémico Lo han convertido En el polémico Consejo Nacional Electoral Hay voceros Y hay líderes De oposición Que dicen Que no debemos O no se deben Contarnos Debemos ir a ese proceso De primaria Porque yo voy a participar En esa primaria Para que sepan Yo voy a participar Como ciudadanos Tenemos derecho A participar Todos Todos Los chavistas También están invitados Así es A que participen Así es Todos Vamos a participar En esta primaria Porque es democracia Yo en democracia Yo me baño siempre En la democracia En democracia Ahora bien Quiero preguntarle María Corina Machado Tiene una posición Frente al Consejo Nacional Electoral Antonio Lederman Tiene una posición Y muchos Increíblemente Electos Por este CNE Tienen Un resquemor O tienen algún problema Que se vaya A las primarias Con este Consejo Nacional Electoral ¿Garantías entonces? ¿Por qué piden ellos Que no sea el CNE Si no sea un hecho O un movimiento De la oposición Venezolana O las primarias? Al regreso Quiero que me comente La profesora La doctora Ruth Cristina Guerrero Prieto Para que sepa La doctora Ruth Guerrero Prieto Nos está visitando hoy Docente investigadora En ciencias políticas Politólogo Especialista En campañas Electorales Vamos a hacer la pausa Y me voy Para el Consejo Nacional Electoral Me voy en taxi Es maravilloso Si señor Me voy en ese taxi Me voy en ese taxi ¿Por qué? Porque si yo acumulo Diez carreras Oiga bien En la semana Tengo una carrera De cinco dólares Completamente Una de cinco dólares Diez carreras De cinco dólares gratis Cinco dólares En una carrera O un servicio Y para el aeropuerto Usted oiga bien La cifra Quince dólares Si Como lo está escuchando De donde usted Está en Maracaibo Al aeropuerto Son quince dólares Llame a usted Ese teléfono Yo le estoy dando El número Usted verá Si va a pagar más En esos traslados Y si es a las dos A las tres A las cuatro de la mañana Está Taxi al Maravino Que es responsabilidad Y economía Bueno vamos a ver Las redes sociales El call center Primero el call center De salud vital Llame a ese número Y le dan toda la información Ingrese a nuestras redes sociales Y por supuesto Ingrese a la página web De salud vital Y ahí averiguará Todo lo que tiene para usted Salud vital Salud vital Porque lo vital Es prevenir Bueno continuamos con más Estamos conversando Con la doctora Ruth Cristina Guerrero Prieto Le damos un planteamiento Sobre el CNE Que lo han convertido En el polémico CNE Que si va a participar O que si va a participar La oposición con el CNE Para que haya Para que haya el proceso El proceso electoral Con el CNE Que opinión tiene la profesora Sobre ello Bueno en las investigaciones Que hemos hecho Mis alumnos Durante diferentes procesos electorales Nosotros lo que hemos descubierto Realmente Es que lo que hay Es un ventajismo Un ventajismo Que se presenta Cuando no hay testigos En todas las mesas De los diferentes partidos De oposición Hay un ventajismo Cuando la juventud Que acaba de cumplir 18 años No cumple con su deber De ir a inscribirse Ah Que es que Hay un problema El CNE Nada más tiene Aquí Una sola oficina Y todo el resto Todos los municipios Todos tienen que trasladarse Hasta cerca De La barraca Donde está ubicado La oficina Del Poder electoral El CNE Para ir a inscribirse Que le pedimos al CNE Señores Vamos a abrir Vamos a acercar A los jóvenes O a aquellos también Menos jóvenes Que no se han inscrito Que no han cumplido Con su deber Vamos a hacerles el favor Vamos a acercarnos A ellos Y vamos a invitarlos A que se inscriban En el registro electoral Permanente Que es El fundamento También De poder participar De cuando te pregunten Quien quieres Que te gobierne Tu puedas expresar Tu opinión Por los canales Que te da La democracia Con tu voto Ahora En la estigmatización Que tiene El CNE No es otra cosa Que el producto De una imagen Que se ha venido Vendiendo Vendiendo De tramposos De que Todo lo cambia De que acta Mata voto Años Se tienen eso Actualmente Con la junta directiva Que está compuesta Por dos personas Que son independientes Creo que Falta de ustedes En los centros De votación Que están En un partido Político Y deciden Abandonar Por cuestiones Que le dan plata Porque hacen negocio Hacen perder candidatos Yo conozco De muchos candidatos Que lo han hecho Perder El día de las elecciones Porque dejan El centro De votación Y ahí no Ahí no hay cámaras De seguridad Ahí no hay nada Y la honestidad Primero En este proceso Ahora Pregunto Para estas primarias Los partidos Se están alistando Para unas primarias Sanas Democráticas Siempre las primarias Dejan heridas ¿Cómo hacer Para que estas heridas No repercutan En estas elecciones Presidenciales? Pero es que Heridas Va a tener siempre El ser humano Cuando compite Y pierde Le duele Ajá Pero si estás En un sistema democrático Esas son las reglas Gana El que tenga más votos Entonces En las primarias Lamentablemente Quedarán algunos Un poco molestos Pero como el problema Es pensar Es en Venezuela Eso va a durar Muy poco tiempo Se van a sentar Y van a reunirse Todas las fuerzas De la oposición Para luchar Por un mismo objetivo Dicho esto Profesora Gana el que tenga más votos ¿Qué busca entonces? Yo tengo que decirlo Con mucha responsabilidad María Corina Machado ¿Qué busca el Conde del Guacharo? Que irresponsablemente Algunas encuestas Lo han colocado En el topo Es decir Que ellos son Los nombres Para poder dirigir Este país ¿Qué opinan ustedes? Bueno Ellos quieren convertirse En lo que llamarían Los expertos En un cisne negro Cisne negro Sí Que aparece de pronto ¿Ok? Y deja todos Detrás A todos los demás Que han sido candidatos Que son candidatos Los dejan detrás Y ellos ganan Pero en Venezuela No estamos En este momento Para que aparezca Un cisne negro Ni blanco Ni verde Ni rojo Venezuela está buscando A un líder Que le genere Confianza Que demuestre Con sus obras Que es capaz De cambiar A Venezuela De cambiar Si hay la voluntad De todos Y si nos unimos Todos En torno A ese líder Los mejores candidatos De la primaria De la oposición Oiga bien la pregunta Los mejores candidatos Del chavismo En la oposición De las primarias De oposición Es María Corina Y el señor Rauseo Bueno porque Es que el discurso María Corina Es un poco agresivo Un poco violento Atacando A los demás Se parece mucho Al lenguaje De varios dirigentes Del PSUV Y el daño Que le están haciendo A la oposición En estos momentos Y el daño Que le hacen No solamente A la oposición Porque al hacerle daño A la oposición Le están haciendo daño A la democracia Al sistema democrático Venezolano Y nos hace daño A todos Profesora Quiero preguntarle En cada centro De votación En las parroquias En los colegios En los estados Y en los En cada estado Y en los municipios Y en el país Es fundamental El triunfo En las primarias De estos señores Que están aspirando Por ejemplo ¿Qué partido tiene El señor Rausel? O 20 venezuelos Un gran saludo A toda la gente De 20 Que me demuestren A nosotros los venezolanos Que realmente Un pueblo opositor Porque hay un pueblo Chavista Es numeroso Pero hay un pueblo Opositor Porque por algo Manuel Rosales Gobernador Y otro Por algo El señor chavista Alcalde de allá Es gobernador El de Miranda Y el que Lo que han electo Por el chavismo Porque tienen su pueblo Y tienen su Suponidad ¿Cómo entonces Entender estas candidaturas En este Corredor electoral? ¿Cómo decirle a la gente De oposición Si tienen razón Pueden participar Pero usted cree Que haya Esa unidad Posterior? Yo si creo Que vaya a haber La unidad Y sobre todo Que los votos Van a demostrar Cuál es la voluntad De esa oposición Que participó Allí no hay más Nada que decir Los números Van a ser muy claros Las primarias Para despedir Esta pregunta Oiga bien Son en octubre ¿Cuándo va a anunciar Manuel Rosales Su candidatura A las primarias? Cuando Él considere Que es el momento Adecuado Para que Venezuela Reciba Su sí O su no Para esa candidatura Presidencial Otro programa Profesora Muchísimas gracias Por haber venido Al programa La doctora Ruth Cristina Guerrero Prieto Ella es docente Investigadora En el área De la ciencia Política Politólogo Y abogado Y especialista En campañas electorales Muchísimas gracias Por haber venido al programa Muchísimas gracias De programa para YouTube Una vez Para que la gente Tenga acceso A esta información Muchísimas gracias Nosotros despedimos Como siempre Ya está listo Noti 11 Noticiero Y la excelente programación Del canal 11 del sur Y al Dios creador Que quita y pone a hombres Sea a mujeres Poderosas y poderosas Nos bendiga infinitamente Chao Tu participación Es muy importante Gracias por la sintonía Y te invitamos a ver Un próximo programa De la hora del café Con Gerardo Luces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!